El día 14 de junio será una data que quedará marcada en la historia de la Nostra Vida. Es una imagen muy bonita, como primera imagen entrando en un pueblo, ¿no? Cogerse por mano. Piensa que esto representa tantas cosas. Representa no solo amor entre una pareja, también representa amistad, representa cariño, representa ayudarse el uno con el otro, que es el alma de un pueblo, ¿no? El alma de un pueblo es esto, es quererse, ser útil uno por el otro. Y, bueno, un día con Lorenzo decidimos, bueno, Rafal Galería adquirió muchas esculturas de Lorenzo, que un día él mismo sugerió el hacer una galería que exclusivamente tuviese obras de Lorenzo. Que la seva obra o obra reflecteix la recerca d'un món unit, de emoción y de valores. Es un hombre que se emociona en las pequeñas cosas que le da a la vida, que expresa, como solamente saben hacer los artistas, los sentimientos. Muchas gracias, Lorenzo, por esta maravillosa escultura. A mí me ha gustado mucho ver a gente de todas las generaciones. Gente mayor y gente, y niños, hemos visto niños ahí, me ha hecho muchísima ilusión hacer alguna foto con algún crío, porque, claro, son las generaciones de mañana, ¿no? Son luego, de hecho, lo estamos haciendo para nosotros, pero sobre todo para también el futuro, ¿no? De Almenar, para que esto vaya a más. ¡Suscríbete al canal!